Estamos aquí ubicados en el huerto del Lingüe, somos 15 familias, 15 camas cada una y tenemos también plantaciones en el suelo. En esta plantación nosotros hemos sembrado espinaca, que ya hemos estado cosechando, acelga, cebolla, lechuga, tomate también tenemos, pero todavía no estamos cosechando, hay porotitos verdes, hay beterraga. Hoy día estamos celebrando casi tres años de trabajo con la Comunidad de Estación Central en Villa O'Higgins, donde hace tres años partimos los huertos familiares Magui y esto ha sido un proyecto super lindo porque no solamente estamos apoyando a una comunidad, sino que estamos enseñándoles cómo sembrar, cómo cosechar y además cómo cocinar con Magui. Nosotros tenemos nuestros propios cultivos y pudimos cosechar, pudimos ver cómo nuestras plantas crecen a la vez cada día. Todo esto ha significado una vida distinta, una vida sana, la alimentación sobre todo, porque da gusto comer algo que no tiene ningún material extraño, porque nosotros hacemos todo para matarle los bichitos, todo natural, con lo mismo que da la tierra. Bueno, Nestlete es un propósito que es mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable y eso lo hace a través de tres aspiraciones, aspiraciones que son para el planeta, para las comunidades y para individuos y familias. El programa huertos familiares Magui se constituye en un proyecto colaborativo en el que participa el municipio, la comunidad y también la empresa privada para poder generar instancias de acercamiento comunitario. Y donde tenemos a nuestras comunidades comiendo mejor y además más saludable.